el enlace con los compañeros de la cadena de noticias RPTV Colombia, con el compañero Carlos Orlando Gómez, que es nuestro enlace allá en Bogotá, Colombia, para que nos informe del panorama nacional de aquel país, de Sudamérica, la agencia de noticias RPTV Colombia, ¿verdad? Ya tenemos el enlace, la comunicación. Bueno, tenemos la comunicación en estos momentos con Nectalí Murillo en Chinda Santa Bárbara sobre esta movilización que ha habido, bueno, perdimos la comunicación compañero con Nectalí, perdimos la comunicación allí con Nectalí, tiene problemas en la red en estos momentos, testigo y hemos perdido la comunicación. Vamos con la información nacional mientras se prepara allí nuestro compañero Nectalí Murillo sobre este tema allá en el municipio de Chinda Santa Bárbara. Entonces la comunicación, vamos con los compañeros de la cadena de noticias, agencia de noticias RPTV Colombia, con el panorama nacional de aquel país sudamericano, RPTV Colombia, con Carlos Orlando Gómez. Panorama nacional, noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Relámpago 90.7 Santa Bárbara, Honduras, que a esta hora se conectan con el panorama nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos. A propósito de este fin de semana, que fue el Día de las Madres, en Noticias RPTV quisimos hacerle feliz el día a una madre berraca, como muchas colombianas. Dayana, cuéntanos la historia. Un día único. Así describió doña Olga la jornada que vivió el pasado 10 de mayo, cuando por primera vez, desde la muerte de su esposo, celebró el mes de las madres, rodeada de atenciones y regalos. Lo que hace que murió mi esposo, nadie me ha celebrado el Día de la Madre. Pues ellos me dan una florecita, una chocolatina, una carta. Esta valiente mujer, que lleva en su pie las marcas del sol, la lluvia, el calor y el frío, producto de las largas jornadas como vendeora informal, celebró su día en la Feria de Belleza del Centro Dermatológico Federico Llerazacosa. Es la piel, con tendencia a ser seca en estas zonas y es el centro de la carita, es un poco grasosita. Luego del diagnóstico, doña Olga recibió un kit para el cuidado de su piel que incluyó una limpieza facial. La mujer no pudo contener su emoción. Me hicieron sentir como si estuviera en una familia. Doña Olga invitó a las mujeres colombianas a que cuiden su piel y que no permitan que la vida les pase sin celebrar su mes. Más información a través de nuestra página de internet www.noticiasrptv.com. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias a los compañeros de la cadena de noticias RPTV Colombia, Carlos Orlando Gómez, nuestros compañeros de la agencia de noticias RPTV, con el informe internacional del panorama nacional de aquel país, Sudamérica.